Música Silvio Sacomani, La Cocina de las Noticias, Cadena Continental, Neuquén Bobby Alaniz, Detonados, Rock and Pop, Tucumán Cintia Vargas, Primero Mendoza, Radio Mitre Mendoza Ricardo Montacuto, Te Digo Lo Que Pienso, Radio Nihil, Mendoza Martín Fierro Federal, es para Ricardo Montacuto, Te Digo Lo Que Pienso Radio Nihil, Las Heras, provincia de Mendoza Te querés informar y lo escuchás a él Y Mendoza es el clásico Entre Camporaptra, Jorge Capodistrias Y le molestará si le digo, y Agustín es gran hermano, no No, claro que no, bienvenida Ricardo Montacuto, un saludo, con sus productores, con su familia, con la gente que lo ha venido a acompañar Te Digo Lo Que Pienso, para informarte de la mejor manera En Radio Nihil, Las Heras, Mendoza El conductor del programa No Tenés Caras Emite de lunes a viernes por esta radio Bienvenido al escenario Venimos muy bien, Guillermo La verdad que sí Toti Pazman, que es columnista nuestro, siempre me dice Que lindo es decir gracias, Aptra, y la verdad que tiene razón Así que gracias Aptra Gracias al Grupo América Daniel, Alejandro No sé dónde están Gracias por el pase fue duro El riesgo Y la confianza Y gracias a mi familia Gabriela, mi esposa, Franco Nadie más que nuestras familias Sabe El tiempo que nosotros le sacamos al amor Para dedicárselo a esta pasión que es el periodismo Y al Grupo de Trabajo, gracias enormes a todo Radio Nihil Y tengo un anuncio Un anuncio El sábado, lentejas en casa Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos